Ah, padrísimo. Oigan, con él aprendimos que si nos dejan, otra vez vamos a brindar con extraños. Ya llora por los mismos dolores, pero no importa cuántos años pasen, fue José Alfredo Jiménez. Él simplemente sigue siendo el rey claro. Su música trascendió fronteras. Sus canciones son las vivencias de un pueblo. Su inspiración nació del tequila, el desamor, las parrandas y de las cantinas. Y su nombre es ya una leyenda en el México que se nos fue. Es José Alfredo Jiménez, el señor del Tenampa, el que recorrió los caminos de Guanajuato, el que nos hizo descubrir un mundo raro y el único que seguirá siendo el rey. José Alfredo Jiménez, el compositor mexicano más fecundo de la música folclórica, creador de canciones rancheras, guapangos y corridos y estandarte de los más renombrados intérpretes del mundo hispano. Hombre de estampa nacional, orgullo mexicano, enamorado sin remedio, parrandero por placer y portavoz de los sentimientos nacionales, así fue José Alfredo Jiménez, el hombre y el artista que cerró su historia de vida a los 47 años de edad para convertirse en un inmortal de la música, un ídolo que permanece en la memoria y el recuerdo del mundo por su legado e inspiración. Hoy en vivo y de primera mano, el heredero de este compositor mexicano y universal, José Alfredo Jiménez Medel. ¡Bienvenido! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Ay, mi amor! ¡Ah, qué delicia! ¡Ya me dio hasta sed! ¡Nomás doy lo que dio hasta sed! Así fue mi padre, es el nombre del espectáculo de José Alfredo Jiménez Medel, el cual ayuda a una noble causa y que próximamente podremos disfrutar en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Va a ser el 17 de febrero. Bienvenido, José Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, me gustó estar aquí. Muchas gracias. Y Lisset Martínez, bienvenida. Lisset, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Con nosotros. Oigan, lo que traen entre manos es una verdadera maravilla. A grandes rasgos, hablar de la obra de José Alfredo Jiménez es el compostor más grande de la historia de este país y no hay, no hubo ni habrá nadie que se le, ni siquiera se le asemeje, ni siquiera le llegue tantitito. ¿Qué es lo que van a presentar? Mira, Gustavo, este espectáculo Así fue mi padre, es el resultado de una investigación personal de más de 20 años, donde yo, al tratar de descubrir quién fue mi padre, pero más allá de los escenarios, del artista, de las canciones, yo soy el hijo menor de José Alfredo Jiménez. Yo tenía 7 años cuando mi padre murió. Entonces, yo realmente quería saber cómo había sido como persona. Yo sabía que en este viaje podía encontrarme con cosas muy desagradables, porque al final de cuentas mi padre fue un ser humano como cualquier otro. Y en esta investigación de 20 años he podido compartir con sus amigos, con familia, con gente muy importante lo que fue José Alfredo Jiménez como ser humano. Al final de cuentas yo documenté todo esto y llegó el momento en que dije, esto yo lo tengo que compartir con la gente, eso no me lo puedo quedar yo solo. Y finalmente así aterrizó el espectáculo. Así fue mi padre, que lo estrenamos en octubre de 2015, precisamente en el Centro Cultural Roberto Cantoral, y desde entonces lo hemos llevado de gira por varios estados de la República, incluso ya lo presentamos en Estados Unidos y nos vamos de gira, Centro, Sudamérica y hasta España, vamos a llegar con ese espectáculo donde interviene. Yo llego a ver con qué me voy a encontrar, te estoy a llamar y qué pasa. Para empezar, la primera escena tú vas a ver a José Alfredo Jiménez en el escenario, escribiendo su última canción en el rincón de una cantina, en una servilleta de papel como cuenta la leyenda que lo hacía. Ese es el opening del show. Haz de cuenta que ese es el opening del show. ¿Fuelta el lampa? No, la última, tienes que ir a ver el show. No, claro. La última canción de mi padre fue Gracias, donde se despide de la gente. Y yo creo que es importante saber con quién está haciendo fusión este gran show, que es la Fundación Magnífico México. ¿Qué hace esta fundación? Háblanos un poquito, dice, por favor. Pues es muy bonito porque promovemos valores, buenas costumbres y el amor a la patria, que creemos que es algo que se ha perdido. Y bueno, qué más que con José Alfredo Jiménez, promover este amor a la patria y con estas canciones magníficas. Y sabes que a mí se me hace bien importante porque también Gus nos decía hace rato de llegar también a España, a Europa, porque no únicamente... Es impresionante el éxito que tiene en España, José Alfredo. Y sabes que, por ejemplo, también es uno de los hombres más versionados, ¿no? A final de cuentas con sus canciones. Y en estadios yo he escuchado de distintos artistas canciones de José Alfredo y se cae el estadio en España, verdaderamente. O sea que este legado es importantísimo llevarlo a todos estos lugares. Claro. Vaya que en Barcelona, en las corridas de toros, todas las corridas, todas las tardes, toda la gente canta El Rey. Es impresionante. Eso me lo platicó Emanuel. Él lo vivió. Me dice, uno como mexicano estar en España y de repente empieza el público a cantar El Rey y de repente todos estamos gritando, El Rey dice, es una emoción como mexicano impresionante. Y sí, realmente la obra de mi padre logró trascender no solamente las fronteras, sino las barreras de las generaciones, porque él empieza a trabajar, digamos, en 1947, él da como oficial su arranque y hasta ahorita, en el 2020 prácticamente, su música se sigue escuchando, sigue cantando, se sigue entonando y la siguen grabando. Claro. Ahorita, Luis Miguel, en su más reciente producción, incluyó seis temas de mi padre. ¿Cómo va usted? Prácticamente el 50% del disco, digo, lo cual estamos muy agradecidos, toda la familia, los hijos, pero créeme que, como lo comentábamos, yo llego a una fondita y de repente entró un trovador solitario con su guitarra y canta Paloma Querida, a mí se me enchina la piel. No, qué bonita. Me emociona, me emociona que la gente lo siga cantando, lo siga retornando, a pesar de todos los años que ha pasado. José Alfredo, ¿dónde encuentran los boletos? Estamos en Ticketmaster y en taquillas del Centro Cultural Roberto Cantaraz. Que más es primoroso. Es primoroso el lugar y, amigos, los invito a que lleguen temprano, vamos a tener una degustación de tequila, algo muy mexicano. ¿Al estilo José Alfredo? Al estilo Jalisco. Vamos, bonita. Entonces, eches un tequilita, disfruten de un gran espectáculo porque, mira, Gustavo, créemelo, el show, a final de cuentas, es un viaje. Es un viaje donde, al final, tú como espectador, te vas a reencontrar con tu propio padre, no con el mío, con tu padre. Es algo muy muy nostálgico, muy bonito, muy emocional y vamos a llevar una noble causa. Sábado 17 de febrero. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hermosas. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!